Manuel Narváez Robles, presidente del Congreso del Estado, dio a conocer para este medio electrónico de información que gracias a las labores de promoción turística que ha realizado el titular del Poder Ejecutivo en beneficio de nuestra entidad durante el periodo vacacional que recientemente concluyó en lo que a turismo se refiere, Nayarit repuntó de manera notable a nivel nacional. Además, Narváez Robles destacó que el Estado de Nayarit es una entidad federativa que ofreció al turista nacional e internacional la seguridad y estabilidad social que los visitantes requieren durante su estancia en esta tierra de coras, huicholes, tepehuanes y mexicaneros. Por lo anterior expuesto, el exsecretario particular del gobernador, Ney González, expresó que si se le sigue dando prioridad a los centros turísticos de la entidad, dentro de muy pocos meses, Nayarit y su Riviera habrán de alcanzar niveles de impacto nacional e internacional que van a situar al Estado de Nayarit en un lugar privilegiado. Gracias. 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 Gracias.